Hoy os traigo un nuevo plugin, en este caso es un plugin que a mí me ha parecido que es muy chulo, sobre todo si tú tienes catálogos dentro de tu tienda online o de tu página web, catálogos de servicios, de productos, y quieres mostrarlos de una forma lo más realista posible. Bien, pues lo vamos a hacer con un plugin Premium que es espectacular. Se trata de Real 3D Flipbook, y esto lo puedes encontrar en mi zona Premium, donde además de este plugin Premium puedes encontrar muchos otros, también vas a encontrar plantillas Premium, cursos, tutoriales, en fin, un montón de cosas que te van a ayudar a tener una web de 10. Debajo del vídeo te dejo un enlace para que le eches un vistazo. Bueno, pues una vez que te hayas suscrito a la zona Premium ya podrás acceder a todas las descargas. Vienes aquí, descargas este plugin, te vas a tu página web, instalas el plugin y lo activas, ¿vale? Yo lo tengo ya aquí instalado y activado, y como puedes ver en el menú de la izquierda tenemos una opción que es la de Real 3D Flipbook. Y dentro de esta sección, pues tenemos muchas otras, ¿vale? Entonces vamos a ir viéndola una por una. De momento vamos a pulsar sobre Flipbooks, nos aparecería aquí toda la lista de catálogos que ya tengamos creados, ¿vale? No tenemos ninguno como es normal. Bueno, pues vamos a añadir uno nuevo. Y aquí nos da la opción de añadir ese PDF, es decir, de subir un PDF, o si tenemos ya un PDF subido en nuestra página web, en alguna URL, pues aquí añadir esa URL, ¿vale? Nosotros vamos a subir un PDF, vamos a pulsar sobre añadir, nos venimos a subir archivos, seleccionamos este PDF y una vez que está ya subido, lo seleccionamos y lo enviamos a Flipbook. Como puedes ver, empieza a montar cada una de las páginas de este PDF. Y como es normal, nosotros aquí también podríamos editar cada una de estas páginas, ¿vale? Imagínate, pues no sé, que tienes un PDF, los quieres subir, pero hay ciertas páginas que no quieres que estén, o que quieres cambiarla por el motivo que sea bien, pues simplemente si pulsas encima de cualquiera de ellas, ves que te sale la opción de editar, ¿no? Bueno, pues si pulsamos, por ejemplo, en esta, nos da la opción de colocarle un título, de añadirle un contenido en HTML, de reemplazar la imagen, ¿vale? De todas estas cosas, ¿bien? Bueno, vamos a ir a lo sencillo, ya tenemos todas las páginas, perfecto. Y ya sin hacer nada, sin hacer nada más, podríamos ver una previsualización de cómo queda, ¿vale? Entonces pulsamos aquí y vemos que ya nos da un aspecto, bueno, tenemos el PDF montado, muy bien, pero si te das cuenta podemos pasar las páginas, o bien desde estas flechas que tenemos aquí a derecha e izquierda, o si nos colocamos en la zona inferior derecha de la página, ves que sale la manita, pulsamos y fíjate cómo se despliega. Además, incluso hace un sonido, el sonido típico de las hojas, mira, verás. ¿Ves? Es bastante realista, le da un aspecto muy, muy chulo. Obviamente, esto también le podríamos quitar el sonido, aquí en el icono de sonido, podríamos imprimirlo, ¿vale? Podemos ver, si pulsamos aquí, a ver, exactamente, ves que pone, bueno, no se ve muy bien, a ver, un segundo, voy a reubicar exactamente. Mira, ahora sí, si nos ponemos encima, vemos que aparece Sound en inglés, Print en inglés también, ¿vale? Pues todo esto también lo podremos cambiar, no hay ningún problema. Vale, ya vemos el aspecto que tiene más o menos, vamos a cerrar aquí, pero tenemos otras muchas opciones, ¿vale? Porque, como es normal, aquí nos aparecen, fíjate, un montón de posibilidades, ¿no? La primera es tabla de contenido, si nosotros pulsamos en tabla de contenido, podemos crear una tabla de contenido personalizada. Es decir, que se anula lo que traía el PDF y nosotros podemos personalizar muchas partes, ¿vale? Los títulos de la página y todo lo demás. Más cosas, aquí en general, en general podemos cambiar muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el modo en el que se muestra este PDF. Si pulsamos en configuraciones globales, vemos que se puede mostrar con una configuración normal, con Lightbox o con Full Screen, ¿vale? De cualquiera de estas formas, una vez que nosotros seleccionemos una u otra, podremos después cambiar aquí, o mejor dicho, podríamos matizar más aspectos de ese aspecto global, ¿no? En este caso, exactamente igual, tenemos el modo de visualización que tiene todas estas opciones, el zoom, cada paso de zoom, el tamaño del zoom. Bueno, hay un montón de posibilidades de configuración, fíjate la cantidad de posibilidades, es una barbaridad, ¿vale? De esta forma, tú podrías tener un catálogo en PDF con el aspecto que tú quieras, el tamaño, en fin, muchas cosas, ¿vale? También tenemos la opción de Lightbox para poder personalizar esta parte, la de WebGL, exactamente igual que lo demás, ¿vale? Todo esto son configuraciones ya, digamos, visuales, que podríamos matizar mucho más todos los aspectos. No vamos a entrar en cada una de ellas porque nos llevaría 50 vídeos, ¿vale? Entonces, como siempre digo, es mejor que tú lo instales y que vayas probando diferentes opciones. También tiene la posibilidad de hacer configuraciones a nivel de mobile. Y fíjate lo que te decía antes, ¿vale? Del traductor, aquí simplemente sería cuestión de cambiar la palabra print por, pues no sé, por ejemplo, imprimir. Aquí, imprimir página izquierda, pues lo podríamos poner en español y así con todo lo demás, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a ponerle un título. Vamos a poner, por ejemplo, mi primer PDF. Le vamos a dar aquí a publicar. Bien, y vamos a ver dos cosas. Lo primero, nos ha creado una URL ya, una URL donde va a estar este PDF. Pero además tenemos un shortcode, que es este pequeño código que tenemos aquí arriba a la derecha. Que simplemente sería cuestión de copiarlo y pegarlo en la parte de la web que nos interese, en la que queramos, ¿vale? Entonces, de una forma o de otra, podemos visualizar este PDF. Vamos a empezar con la más simple. Vamos a pulsar aquí en este enlace y ya está, aquí lo tenemos, ¿vale? Lo tendríamos de una forma muy sencilla. Simplemente ya sería cuestión de visualizar o de personalizar, por ejemplo, el fondo. Le podríamos poner el mismo color que el fondo de nuestra web. Podríamos colocarle una sombra al PDF. En fin, muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, como te decía, esto lo tenemos en una URL que nos da el propio plugin. Pero también podríamos insertar ese shortcode en cualquier parte de la web. Vámonos hacia atrás, por ejemplo. Venga, vamos a copiar este shortcode. Nos venimos de nuevo a la web y vamos a colocarlo, pues, no sé, por ejemplo, en la página de inicio mismo. Nos venimos aquí a editar página. Aquí vamos a añadir un nuevo módulo. Por ejemplo, vamos a buscar shortcode. Eso es la opción de shortcode. Y aquí simplemente pegamos ese shortcode. Muy bien, pues, nada, actualizamos la página. Y vamos a ver una vista previa de cómo quedaría tal como la hemos insertado. ¿Bien? Bueno, pues, ya ves. Aquí lo tenemos de una forma muy sencilla, muy rápida. Pues, oye, mola. A mí me gusta mucho el aspecto que le da. Es bastante moderno, es bastante realista. Y creo que le puede aportar a tu página web un toque muy, muy elegante. Bueno, pues, espero que te haya servido, que lo pruebes y que me dejes tus sensaciones en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.